Más de 2.300 jóvenes presentaron examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Morelia el pasado 6 de junio. De ellos, un 50% podrá ingresar a la institución educativa y hasta un 70% si se abre el nuevo campus, informó el director Paulino Alberto Rivas Martínez. El día viernes se llevó a cabo el examen de admisión para los alumnos que ingresarán a nuestro tecnológico. Tuvimos una gran demanda, fueron casi más de 2.300 alumnos los que hicieron examen de admisión. Se espera que para el mes de agosto se complete el campus 2 del Instituto Tecnológico de Morelia, pues con esto el ingreso sería hasta el 70%. Los que vamos a admitir nosotros, pues ahorita hicimos un análisis que puede incidir hasta en un 70% de captación. El 70% es justo reconocer siempre y cuando tengamos la terminación del campus 2 de nuestro tecnológico. Un campus tan prometido, ya tan hablado, tan manejado y que pues ojalá podamos tener ese respaldo del señor gobernador, de las autoridades del estado para que liberen los recursos que nos faltan para terminar la obra. Rivas Martínez pide a las autoridades correspondientes que se les cobra el adeudo que tienen con el instituto, pues con ellos se logrará finalizar el nuevo campus. Bueno, el gobierno actual nos adeuda 3 millones de la anterior administración, del anterior gobernador y actualmente son más de 14 millones de pesos que ya llegaron de parte de la federación a las arcas del estado. El director resaltó que se requieren esos recursos para poder concluir el nuevo campus y dar cabida a más alumnos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.